Hola gente, ¿cómo están? Soy Yacomo Gokio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me interesa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a hacer una receta sencilla, fácil y práctica. Es buena por lo que es, es un lujito en verdad. Está empezando el invierno en Lima, bueno el otoño, pero está empezando a hacer frío acá en Lima. Y una sopita es espectacular, una sopita siempre cae bien, es algo que puedes compartir con los amigos, con la familia, no es nada costosa, es muy simple. Estoy hablando de la sopa criolla. Mira, para nosotros los peruanos es probablemente una de las sopas más consumidas en las casas, ¿no? La sopa criolla, la sopa la minuta, ahora hablaremos un poquito de las diferencias, que es muy parecida, la diferencia es leche y huevo, les cuento más adelante. Y nada, para hacer esta sopa es muy importante tener un buen fondo oscuro de res. Si quieres ver cómo hacer un buen fondo oscuro de res, anda mira un programa anterior que tenemos de fondos y ahí vas a entender cómo tener esta belleza. Teniendo un fondo oscuro, todo lo demás es muy fácil. Comenzamos. Para esta sopa criolla, lo primero que tenemos que hacer es dorar nuestra carne. Estamos utilizando carne de cuadril. Podrían utilizar la carne que ustedes quieran, la verdad. Esto es parte de la belleza de esta sopa, ¿no? Que puedes coger cualquier pedacito de carne y trabajar con él. Si usas lomo, por ejemplo, que está súper bien si quieres, no lo cocines tanto, nada más porque se te va a poner chicloso, se te va a poner duro. La carne de cuadril es carne de segunda categoría, así que le podemos dar una cocción más larga, no hay necesidad de sacarla una vez que esté doradita. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal, así que le echamos este bol que está un poco más grande. Es carne de cuadril picada en cubitos de, porque a mí me gusta, de 2 a 3 milímetros más o menos. Bueno, hasta 4 milímetros podría ser por lo que estoy viendo. Está bien. Puntito de sal. Mezclamos. Agregamos un poquito de aceite vegetal en esta misma carne. Eso nos va a ayudar a que toda la carne tenga un poquito de grasa y se dore mejor. Y luego agregaremos un cachito más de aceite en la olla para asegurarnos de que la carne se dore y esa grasita que va a ir cogiendo sabor a carne también nos va a aromatizar la sopa. Pero tengamos cuidado de no poner mucha grasa porque es malazo cuando te toca una sopa con un montón de grasa flotando encima, ¿no? Así que con cuidado con la grasa. Una olla alta como esta de acá, con profundidad, vamos a agregar un poco de aceite, no mucho como les dije. Está bien caliente y vamos a empezar a dorar nuestra carne. Una vez que está medio doradita la carne, no tiene que estar totalmente dorada. Yo acá siento un olor, ¿no se acuerdan? Cuando era niño y en mi casa olía bistec frito, pienso en plátano frito, arroz y un huevito frito encima. Y así huele esto ahorita. Increíble. Una vez que tenemos eso, empezamos con el aderezo todo ahí adentro. Como les dije al comienzo, si fuese lomo, sacaría esta carne para que no se sobrecocine. Pero al ser una carne un poquito más dura, no me hace ningún daño el dejarla ahí, que se siga cocinando y que el calor vaya rompiendo las fibras musculares, ablandando la carne. Así que una cocción más larga le va a hacer bien, más bien, a esta carne de acá. Miren cómo está esto. Vamos a ver. Quiero que se note el caramelizado que se está haciendo en los bordes de la olla. Y como siempre les digo, eso lo vamos a aprovechar para desglasar esto y aprovechar todo ese sabor en nuestra sopa. Lo siguiente que vamos a agregar es cebolla. Cebollita picada en brunoise. No tiene que ser perfecta. Una buena cantidad de cebolla. Y vamos a dejar que se cocine. ¿Qué va a aportar la cebolla? Va a aportar dulzura. Una vez que se empiece a caramelizar la cebolla, aporta dulzuras en nuestra sopa. Y esa nota clásica alilácea que tiene la cebolla. Aprovechamos la misma cebolla para ir levantando todos esos doraditos que se han quedado en la olla. Esos doraditos de la olla. La cebolla al ir soltando su propio líquido va desglasando eso y llevándoselo hacia la salsa. Dos minutitos después de haber agregado la cebolla con un fuego fuerte. Este fuego de verdad que está fuerte porque yo dejé calentar la olla solita, vacía al comienzo. Entonces estoy aprovechando ese calor residual que me está quedando en una muy buena olla como esta. Vamos a agregar ajo. Ajo picadito también. Listo. Más o menos he utilizado media taza de cebolla. Una taza y media, casi dos tazas de carne. Eso depende de ustedes. Y unas dos cucharadas de ajo máximo, ¿no? Empieza a leer el ajito. Dejemos que se haga ese aderecito, que cojan todos esos sabores. Que se amalgamen los sabores y tengas esta nota clásica de aderezo. Y ahorita ya viene el ají panca. Ahora agregamos nuestro ají panca. ¿Cuántos serán? Unas dos cucharadas más o menos de ají panca. Suficiente. Que se cocine bien. Como les digo, el ají panca cuando está crudo es indigesto. Así que dejemos que se cocine bien. Para evitar ese problema. Lo siguiente que vamos a agregar es tomate. Tomate picadito en brunoise también al que le hemos quitado semillas y piel, ¿no? Cuando tú le quitas la piel a un tomate en agua hirviendo. De hecho, ¿qué han visto eso, no? O sea, coges un tomate, le haces una cruz en la parte de encima. Le quitas el pedúnculo, que es la parte que une al tomate con la planta. Y lo sumerges en agua hirviendo por unos 15 a 20 segundos. Y después lo pasas agua con hielo. A la hora de pelarlo es súper fácil, ¿no? Eso se llama mondar los tomates. Hoy día es una clase muy cortita. Así que voy a tratar de soltarles un poco más de información. Mientras hago esta sopita. Sobre de poner nuestra pasta de tomate. No le pongo tanto. Hay gente que igual le pone ketchup. Cuando estás buscando más dulzura, yo creo que la caramelización de la cebolla es más que suficiente para aportar esas notas dulzonas que esta sopa debe tener. No es una sopa dulce, pero tiene que tener un balance entre dulce, salado, umami, ¿no? Inclusive acidez, cuando al final a mí me gusta poner unas gotitas de limón, le quedan súper bien. Miren gente, estos bordes bronceados de la olla. Eso es puro sabor, ¿no? Cuando empecemos a agregar nuestro fondo oscuro ahí, todo eso se va a empezar a desprender y a amalgamarse con la sopa. Y va a ser una sopa muy, muy sabrosa. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de Yape si estás en Perú. O siendo parte del grupo premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Una buena sopa. Un poquito de orégano le va bien. Orégano tacneño. Un golpecito de orégano. Mezclamos. Uf, huele buenazo esto. Acabo de probar un pedacito de carne. Ya está suave, está súper sabroso. Cuando le pongamos fondo, solamente va a mejorar, pues, ¿no? Si ya tenemos algo súper bueno. Ojo, esta base de acá, este aderecito de carne con tomate, con ají panca, con ajo, cebolla, todo lo que han visto que le he puesto, es una gran base, no solamente para hacer sopas. Esta es una gran base para hacer un arroz tapado, para hacer una pata rellena. Para hacer empanadas, inclusive. Es una madre que le vas agregando algunas otras cosas y se convierte en una base para empanadas. Por ejemplo, si acá le agregamos, aparte, un salteadito de cebolla cortada más grande, yo sería feliz poniendo esto dentro de una empanada con un huevito duro, una aceituna, unas cuantas pasitas, quedaría increíble. Si quieren que les enseñe a hacer papas rellenas, y esta es una buena base para una papa rellena, pero podría ser de varias cosas, pónganlo en los comentarios. Hace tiempo que tengo ganas de hacer una clase de papas rellenas. Si ustedes lo piden, lao, cuatro papas rellenas sería. Es hora de echar nuestro fondo oscuro. Como siempre les digo, ¿quieren ver cómo se hace un buen fondo oscuro? Vayan a un video más antiguo de mi canal, donde les enseño a hacer, me parece que tres fondos oscuros, tres fondos diferentes, tres fondos de cocina. Que es un fondo oscuro, un fondo de ave y una americana. Usamos todo. Usamos varios. Más sopa para todo el mundo. Ya estamos en una muy buena ebullición, esta sopita huele alucinante, huele buenazo en verdad. Vamos a coger este cucharón de concha, esto se llama un cucharón de concha, y vamos a quitarle un poquito de la espuma, por un tema estético nada más, ¿no? A nadie le gusta que le sirvan una sopa con espuma, ya estamos más de la mitad de avanzados en esta preparación. Quitamos solamente espuma. Una buena forma de quitarle espuma cuando tengan que espumar un fondo, que yo, como les dije antes, yo ya no espumo los fondos, pero para una sopa, es tener un contenedor al costado con un poco de agua, para enjuagar tu misma cuchara y siempre trabajar con una cuchara limpia, ¿no? Y en unos dos o tres pases ya tenemos toda la espuma afuera. Para esta sopita estamos usando cabello de ángel, ¿no? Una pasta súper delgadita, se cocina al toque, dos minutos más que suficiente. Hay gente que la parte, no partan la pasta, más fácil es cocinarla así entera. La ponemos al centro, hacemos eso, se distribuye bien, y después la vamos golpeando así, para meterla dentro de la olla. Esto va a quedar buenazo, porque esa pasta se va a cocinar en la misma sopa y va a coger bastante sabor. Una sopa criolla siempre lleva huevos escalfados dentro de la misma sopa. Bueno, he visto últimamente que hay gente que los pone fritos, que los fría aparte y los pone encima de la sopa. Personalmente me parece mucho más chévere cocinarlos ahí mismo y no ensucias tanto, ¿no? Una sola olla para toda una comida. Así que vamos a escalfar estos huevos ahí adentro, los rompemos, y con cuidado los dejamos caer. Uno. Esto nos va a tomar unos 4 a 5 minutitos de cocción para estos huevitos, ni los tocamos, dejamos que vaya avanzando esto tranquilito, y luego agregamos la leche y es hora de servir. Ya pasaron unos 4 a 5 minutitos desde que pusimos los huevos, ya están coagulados, los puedo ver, acá están los dos huevitos. Es hora de echar nuestra leche evaporada. Vamos a poner una buena cantidad de leche evaporada. Creo que ahí vamos a estar bien. Que se dé una calentadita nada más, ya está. Y estamos listos para servir. Lo primero que vamos a hacer, apagar el fuego y servir los huevos, para que no se vayan a reventar. Lo primero que hacemos, servir los huevitos, como les dije, es un toque. Uno. Dos. Ahora con un trinche vamos a servir nuestra pasta. Hacemos como un nidito. Quitamos el exceso de pasta para que sea fácil el servicio. Una buena porción. A un costadito. Listo. Y es hora de servir nuestro caldito. Ya tenemos nuestra sopita criolla servida. Esto es como una caricia al alma cuando hace frío, ¿no? Porque a mí me recuerda a sabores de casa, ¿no? Son sabores muy fáciles de identificar entre el tomate, la carne, el huevito. Unas gotitas de limón, que es lo que vamos a hacer ahorita, le levanta el sabor increíble. Siempre acuérdense de eso. El limón funciona muy bien con este tipo de preparaciones porque la acidez levanta el sabor de los productos. Es por eso que le ponemos limón a una empanada o a un pescadito frito, ¿no? Esa acidez ayuda a levantar el sabor y también en algunos casos a cortar la grasa. Pero acá no hay mucha grasa. Vamos a probar. Está buenazo, cremosita por la leche, potente en sabor, por esa coloración que le hemos dado a nuestro aderezo. Y bueno, el fondo que hicimos también estaba súper oscuro, bien dorado los huesos, con breza, como les he enseñado a hacer en el video de los fondos. Tan sencillo. Si tienes esos elementos en un 2x3, en verdad, esto te toma que 15 minutos hacerlo desde picar la cebolla. Hoy ha sido un programa facilito, sencillo, pero que espero hagan en su casa con lo fácil que es. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal, por favor. Nos ayuda un montón. Chau, nos vemos la próxima semana. Chau.